Canal de Prof. Gerald, estamos en el Centro Educativo Denver con otra actividad en la asignatura de inglés. Así que en este instante tenemos a la responsable de la materia de inglés, Ms. Bilba, bienvenida al canal de Prof. Gerald. Gracias, profe. Es un placer para mí estar aquí y me siento muy orgullosa por este canal de Prof. Gerald porque sé que este es un profesor muy buen profesor en la matemática. Y hoy día me está ayudando en este proyecto de inglés. En este segundo idioma, pues en este caso, que es en idioma inglés. Perfecto. Vamos a hacer unas dos preguntas para que ella nos oriente, nos diga de qué se trata lo que es esta actividad. Vamos a intentar, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer esas preguntas. Número uno, ¿cuál es el propósito de este proyecto de inglés? Ok. El propósito de este proyecto de inglés es que trae a todos los estudiantes que presentan todos los trabajos. Hoy en día tenemos diferentes actividades, pero como profesor, voy a evaluar la creatividad, fluencia, pronunciación. Y en todo esto, esto involucra lo más principal cuando, como profesor, evaluamos diferentes cosas. Y en el segundo idioma, hoy en día, es el idioma inglés. Perfecto. Question número dos. ¿Qué piensas de la performance de la estudiante? La performance de la estudiante es excelente, porque puedo ver que ellos han hecho lo mejor en ellos mismos. Obviamente, tenemos algunos que mejorar, porque hoy en día puedo ver que nosotros hicimos errores, hicimos gramática, pronunciamos cualquier palabra, pero lo más importante es que nunca te dices. Bien, mil gracias, mi Vilma, por presentarnos en esto. Y aquellos que no pueden, quizás, un poco lo que es el inglés, en resumen, ¿de qué trata este tipo de actividades y eventos? Este tipo de actividades, decía yo, de que trata de sacar lo mejor de cada estudiante, tomando en cuenta ciertos criterios, pues que yo les decía, creatividad, fluidez, pronunciación, nuevo vocabulario, y sobre todo, pues, adquirir esa confianza, ¿verdad?, en hablar, en este caso, un segundo idioma, que es el idioma inglés, que es maravilloso. Perfecto. Entonces, nos despedimos en ese instante y ahora vamos. Gracias. 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 Gracias al profesor Gerardo. Un placer saludarle y también un saludo muy especial para todos sus seguidores, que ya casi llegan a los 100 mil. Imaginen que maravilloso, Gerardo, lo que usted está haciendo también para la comunicación en El Salvador y fuera de nuestras fronteras patrias. Para topic es un placer, un orgullo, realizar este tipo de actividades. Tenemos muy presentes las actividades realizadas el 16 de mayo, El Día del PIB, que usted llevó a cabo. muy importante, tuvimos invitados muy especiales y eso nos llena de orgullo. Y hoy, 29 de abril, nuestra maestra de inglés, Bisma Hernández, ha realizado pues una actividad maravillosa de la materia de inglés. Permítanme decirle a Gerardo y a sus seguidores, es maravilloso encontrarse con estos talentos que hablan perfectamente el inglés y es un orgullo para nuestra institución. La arquitecta María Elena Candray, nuestra directora, me habló por teléfono felicitando a cada uno de los alumnos y especialmente a la maestra de inglés, Bisma Hernández. Me siento orgulloso, profesor Gerardo, de pertenecer a este equipo de docentes que sin esperar nada a cambio siempre están ayudando en el aprendizaje de nuestros alumnos. Gracias, profesor, por esta bonita oportunidad.